Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está alejada Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te tengo al ladito a la explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no olvidarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque me hablas Y contras que en el amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te tengo al ladito a la explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que en la ecuación Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Que eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no olvidarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser yquiera Por amarte a tu manera No olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus sedos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo ver que Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor Vecino de mí Son terribles madrugadas Las que pasé sin voz Y tu foto Y tu foto que en mi almohada Huele Una luz en mi ventana Y sé que amanezó Pero si yo estar presente Siente Y no digas que se te hizo Claro que te tienes que marchar Por favor Por favor vete Y cierra la puerta Antes que me vayas Llorar Me duele el dolor Y cada vez que me duele Lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme Para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena Nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche Aquella noche Cuando tú Mierdaste No puedo explicar Qué pasó Solo puedo decirte Que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos Por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos Tan rápidamente Llegamos al punto Lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía Ando buscando La salida De este laberinto Que alguien me dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé Cómo se camina Si no voy contigo Intento Volar Pero no te doy alas Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que siento Que este tiempo Se me escapa Me cantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Trae desde tu casa Esta melodía Que no acaba Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste El corazón Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de volar Esta desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marcar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Te habían dicho Que el amor era así Yo no sé Por qué no quise escuchar Hoy te dejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Te habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Estaba atado a sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y ya me te juro Como a nadie Quiero saber Hazme saber Cómo pudiste Dejarme ir Quiero saber Hazme saber Cómo podrás Dejarme amor Con todo lo que hicimos Cante, dame un cuarteto Papá Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mi cama Llorando Cada uno perdió Lo que muchos lo han logrado Y soñando De veras que Dios No sé mi vida esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Haría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa Tú no sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Basto con recorrer Las cortas de tus labios Te arreglo la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Si no fuera por esas cositas Si no fuera por esos momentos ¿Qué sentido tendría la vida Si pasamos un quilo De los sentimientos? No te pades por eso, mi niña Solo estoy tanteando el terreno Si te digo que quiero, princesa Es porque lo eres Es porque lo siento Tal vez yo nunca fui un caballero Y el catorce de febrero Para mí nunca existió Pero tampoco soy el mistero Si te digo que te quiero Es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late el corazón Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de grita Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista Te pasas de grita Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 ay De todos modos sigo andando, caminando, amor finge al decir que sí, pero algo a mí me está pasando, me está gritando el corazón. No digas nada, déjame hablar, tan solo llévate mis ganas de llorar, vete, porque te puedo lastimar, te digo vete, yo sé mentir y sé engañar, insisto vete. No puedo cambiar, vete, 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 ya no más. ¿Quién? ¿Quién eres tú? No reconozco bien tu cara, dime otra vez cómo te llamas. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Dices que fuiste buena amiga, que compartimos un destino. Perdón, me ves estar equivocada, nada de esto ha pasado, yo nunca estuve a tu lado. Ya no me acuerdo más de ti, de lo que dices que sentí, yo no soy ese que viniste a perseguir. Ya no me acuerdo más de ti, ya no me acuerdo más de ti, vete, no sé qué haces aquí, si me preguntan yo jamás te conocí. No recuerdo haberte visto junto a mí. Yo sé que nunca es bueno parecer que no debo llamarla, que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla. Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla, eh. Y debo reprimir esa esperanza de volver a amarla. Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore. Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore. Y aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores, eh. Si lo hago todo bien, quizá algún día vuelva y se enamore. Hacerlo todo sin errores, para ver si te cautivo, buscar la excusa perfecta. Para que sepas que aún vivo, y para hacer esa llamada, que demuestre que aún existo. La estrategia es no de menos, yo solo quiero ir por vos. No quiero seguir jugando, a que sean mis amigos, los que decidan que hago. La verdad me estoy ahogando, al tragarme las palabras, y no decir que te extraño, y no decir que te amo. No quiero ir por vos. No quiero ir por vos. No quiero ir por vos. Música Yo sé que podrías haber escogido a alguien menos complicado Que no tuviera en el presente una persona del pasado Aceptar esta situación es una prueba de amor Y necesito que me hagas solamente un favor Aún no me llames de mine, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Aún no me llames de misiel, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Bebé, no sé si tú hablas mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Hablar sin entender es mejor Solo tenemos que gustar No quieres que caigan tentaciones Mira como me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila contigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Baila, baila, baila contigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo un motivo pa' volverte a ver Baila, 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 baila Baila, 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 baila Me dijiste hola con una sonrisa Por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después hablamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una goza Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime que opinas Si crees en el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por un momento es libre O está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí He dado el tiempo Al tiempo al tiempo Y no te olvido Tu aroma sigue vivo Sobre mi piel Mi esperanza ha sido Mi peor enemigo Mejora que algún día Vas a volver Cántale en el calor Mi curso no da Cada vez me cuesta más No puedo seguir Si no te tendo junto a mí Muero de amor Es lo mismo que tú no estás Salvación que dejas No se va De mí En tu lugar Solo hay dolor Muero de amor Me hace falta Poder respirar Tu ausencia Es una enfermedad Sin fin Que me consume Lo peor Aunque me duela Más que a ti Ya tengo hecha la maleta Porque tu forma de vivir Es digna de una princesa Aunque me duela Más que a ti Mi niña yo no te merezco Porque tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos Y qué le voy a hacer Si el veneno de la música Llevo en mi piel Y qué le voy a hacer Si otra cosa en la vida Yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro Pero Búscate Un hombre que te quiera Que te tenga llenita de heladera Mírame No beso y cuarte entero Yo no tengo dinero Y cuando tengo me lo gasto En una guitarra nueva Búscate Un hombre que te quiera Que te tenga llenita de heladera Mírame No beso y cuarte entero Que en la calle fue mi escuela El corazón Se muere de amor Por la luna llena ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti? Ven ¿Qué pasa si esta noche Jugamos al pasado Para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¡Vamos la conga! ¡La fuerza! ¡Y de locura! No fui yo Quien abusó de la confianza Y engañó Quien vendió al corazón Por el placer Porque lloras Y eso fue lo que quisiste Tolerar Pero con la frente en alto partiré Que yo te supe amar Y te fui fiel Cuando se ama de verdad No se lastima Ya no habrá segunda parte Estás fuera de mi vida Y ojalá que llores tanto Hasta ahogarte en tu herida Me espera algo mejor Sin ti lo tengo caro Me guardo el corazón Para quien lo merezca Espero y tu conciencia Te deje tranquila Perdón si tu perdón No cabe en mi maleta Me espera algo mejor Lejos de tu egoísmo Mareno el corazón Morro ni cuenta nueva Si un día te hago falta Busca en tu memoria Y pregúntate Si estás con él Me valió la pena ¡Dale! Si yo tuviera alma ¿Será que se enamoraría? A veces el amor engaña Y también lastima Y también lastima Quiero ir más profundo Pero no pertenezco en su mundo Quisiera poder ser esa persona Que mira a sus ojos Además de acariciar tu corazón Además de arrancar tu ropa Además de marcar el camino Que siempre recorro Hasta besar a tu boca Pero solo es una idea loca Tan solo una idea loca Todo bien Todo bien Si es así que te puedo tener Solo estando contigo estoy bien Quiero ser el amor de tu vida Todo bien Si eres así que me quieres tener No es tan fácil si usted no me ama Yo no soy el amor de su vida Pero soy el amor de su cama Ay, 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 ay Solo soy el amor de tu cama Ay, 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 ay Yo no soy el amor de tu cama Otra vez tan distante Otra vez tan distante Ay, ay, ay Lejos Sé A lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Ay, fue ella hoyó Fue ella hoyó Fue ella Fue yo Ya es tarde Para los dos ¿Por qué no te lastimamos? ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué la me dejo tan solo? Cuando más la necesité ¿Por qué no la escuché? Ay, fue ella ¿Por qué no la escuché? Mientras pienso en ti ¿Por qué no la escuché? Así entendí que nadie Sale intacto del amor ¿Por qué no la escuché? 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 Mejor olvidarse del ruido Cada uno en su propio camino Habrá que apuntar en la agenda Los sueños pendientes Que nunca cumplí más Me complace amarte Mi fruto acariciar Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan frivolosa Por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo un tiempo Guardar tus secretos Gritar tus momentos Abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Cuidado Puro Uno para el otro, no dejo de pensarte, vise olvidarte, y tome un poco, y resulto extrañarte. ¿Qué hago mi juego? ¡Qué locura! Eran pasadas las doce, no me dijiste tu nombre, pero recuerdo que te conocí. Yo no sé si tú te acuerdas, era la noche perfecta, como de telenovela. Yo sé que tú te mueres por mí ¿Por qué no me dices tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué me cortas así Me cortas en tu cama cuando estás sola, piensas en mí ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, no sé lo que sientes ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, no sé lo que sientes Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir y que me va bien de nuevo La noche los tragos, la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría Y no eres solo que quería Y te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría Y no eres solo que quería Hoy me despierto con el aire Hoy me despierto sin querer decir adiós Te quedé despacio para no subir tus pasos Y te en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo A enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti Tú que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias Que ya me las sé Me miras al espejo Y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el tanto ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría En un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con las lágrimas En mi alma No he morido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación No oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece un siglo Cobarde Fíjese al causar tu llanto Y yo y sé que soy feliz Solo contigo No siento en tu rencor En tu alma Lo peor del mundo Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú me estás Te estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces Todo pienso en ti Venga a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero ¿Dónde está la palma? 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 Dice ¿Qué tal? No esperaba Volver a ver ¿Cómo estás? Al tiempo se lo olvido Pasar por ti Estás tranquila como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad, no he dejado ni un segundo de besar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di, se me olvidaba que no volvería Cuarto tiempo sin verte, no dejé de quererte, y ni con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me queda y me aleja de ti Volver a verte vuelo hasta que más negada, no sabes cuándo en este tiempo te te falta Si es que el tiempo llenará Y ya ves si yo siento el primer pensamiento al despertar Un pescado de mi alma sigue vivo en ti, que pase el tiempo y no me fijarás Que más me diría si dijera que todo va bien, que hace tiempo que no pienso en ti que te olvidé Que otra persona supo darme lo que un día me regalaste tú, y mientras sí digo que no te amo Cuarto tiempo sin verte, no dejé de quererte, y ni con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me queda y me aleja de ti Volver a verte vuelo hasta que más negada, no sabes cuándo en este tiempo te te falta Si es que el tiempo me queda Volver a verte vuelo hasta que más negada, no sabes cuándo en este tiempo te te falta Si es que el tiempo me queda Oh 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 oh, 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 oh La noche me fui con los pibes y pintó el depotrol Me vi toda la noche al escadio y sin querer tragué de más y me puse de estado Ya hay tipo siete a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja sermoleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y hablame tipo 12 y media cuando quince el andre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y hablame tipo 12 y media cuando quince el andre Anoche me fui con los pibes y pinto el descontrol Me vi toda la noche al escadio y sin querer tragué de más y me puse de estado Hay tipo 7 a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja, cerroneando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y hablame tipo 12 y media cuando quince el andre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y hablame tipo 12 y media cuando quince el andre Dale vieja, cerrame la ventana, prendeme el aire Dale vieja, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y hablame tipo 12 y media cuando quince el andre Dale vieja, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y hablame tipo 12 y media cuando quince el andre Ojalá pudiera ir volando a tu ventana Darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertaras Susurrarte al oído que siempre me amaras Peinarte el pelo con la yema de mis dedos Pintarte corazones llenos de ilusiones Cada noche una aventura llena de travesuras Tengo un millón de sueños Quisiera hacerle el aire pa' meterme entre tus rejas Mirándote a la cara y solo si tu me dejas al lado de tu cama esperaría que despertaras Decirte dos palabras Te quiero Y desde el día en que te vi me enamoré Como no te lo digo loco Me voy a volver Y desde el día en que te vi me enamoré Como no te lo digo loco Como no te lo digo loco Me voy a volver Que poco a poco pase el tiempo Y se que te puedo perder Juegas Juegas Usas mi amor para jugar Y juegas Como una gata Con su presa Juegas Y no me matas Porque es mejor jugar Juegas Como una gata Con su presa juegas No tienes garras Tienes tus carreras Con ellas si que tu sabes jugar Ojos de gata Con cuerpo de seda Caí en la trampa De tus bolleras Ni tu ni yo Tendremos perdón Por jugar a este juego Ojos de gata Con cuerpo de seda Caí en la trampa De tus bolleras Ni tu ni yo Tendremos perdón Por jugar a este juego Por jugar a este juego De la gata y el ratón Cuegas Cuegas Alma de hielo Corazón de arena Te pido un beso Y tu y el ratón Y tu me lo niegas Y tu me lo niegas Después me buscas Para dármelo Juegas Como una gata Con su presa Juegas No tienes garras Tienes tus caderas Con ella Con ella Con ella Así que tú Sabes jugar Ojos de gata Con cuerpo de seda Caí en la trampa De tus bolleras Ni tu ni yo Tendremos perdón Por jugar a este juego Por jugar a este juego Ojitos de gata Cuerpo de seda Caí en la trampa De tus bolleras Ni tu ni yo Tendremos perdón Por jugar a este juego Por jugar a este juego Tú la agarra Y yo el ratón ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre Se va de mi lado Solo quisiera saber Si yo mal te he pagado ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres Presente y pasado Y tienes a la mujer Que yo quiero a mi lado Pero la dejas Y ella me cuenta siempre a mí Todas sus penas Que ya no puede soportar Esa condena Y yo la quisiera besar Pero es ajena Y tú me cuentas Que cuando le haces el amor Que en otra piensas Y yo te tengo que escuchar Maldita sea Tú eres mi amigo más leal Y ella es mi reina Ven mujer Que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor Otra vez Tanta sed Te tomo entera Y tú a mí también Nadie nos ve Solito los dos En un cuarto Morimos de amor Y eres que llene de mí Todo tu interior Besando el alma Y traspasando el corazón Y el amor que se vive En dos horas No alcanza y nos duele Supieran cuánto fuego Hay entre los dos Celoso llevo en mi boca Tu sabor Mariposa Mariposa te vas Y me toque esperar Donde siempre Que tus alas vuelvan pronto Mi amor Fue mujer Que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor Otra vez Al sol le dejé Las ganas crudas De volverte a ver Y enloquecer Solito los dos En un cuarto Morimos de amor Y eres que llene de mí Todo tu interior Besando el alma Y traspasando el corazón Y el amor Y el amor que se vive En dos horas No alcanza y nos duele Supieran cuánto fuego Hay entre los dos Celoso llevo en mi boca Tu sabor Mariposa Te vas Y me toque esperar Donde siempre Que tus alas vuelvan pronto Mi amor Y yo que siempre defendí Que era una tontería Y yo que tan decepcionado Estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver Lo que yo no quería Hoy mi pasado es solamente Una buena lecución No sé si sepas Quién lo que es Andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Te lo explicaré Contigo si me perdería En cualquier laberinto Contigo queda más que claro Que Dios me escuchó No me imagino mi futuro Si no es de tu mano Cosiste todas las heridas De mi corazón Contigo no le tengo miedo Ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase Siempre dormiremos juntos Contigo me veo en cien años Aun amándote Gabriela tiene la mirada De los que aman Solo las cosas simples de la vida A ella le gusta teñirse de lluvia Cuando la lluvia la salpica en la galería Él trabaja todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastarse En siete vidas Y ella sueña con sus besos Y él solo cuenta moneditas Gabriela puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero ha elegido la ventana de su vida Para mirar como se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces los veía A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día media si es contigo Que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes comprar el tiempo Cuando es tarde Así empezaron a pasar los años Menos de soledad y monotonía Mientras él se tomaba un vuelo a Londres Ella empezó a tomar alcohol Con algunas pastillas A navegar por los eternos mares De una cama sin otro Que le brinde compañía A resignarse los amaneceres A no teñirse más de rubia En la galería Él no encontró una tarde de regreso Estaba fría como el mármol de la escalera Alcanza la obliciencia de este narrador Para decirle que carajo se murió Gabriela Pero murió y él se volvió tan loco Que nunca más quiso salir afuera Se condenó tan solo en el encierro Donde vivió tan infeliz Gabriela Ahora repite cual loco Lo que le decía Gabriela Mientras quema con desprecio Sus billetes en la hoguera No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día media si es contigo Que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día media si es contigo Que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes comprar el tiempo Cuando es tarde No me sueltes porque vuelo Salgo a ver como puedo alcanzarte corriendo y corriendo Porque quiero vivir a tu lado queriendo y queriendo Ese río que llevo en la sangre apura mis pasos Vengo a giro en arca atrapada de nuevo en mis brazos Porque soy como un potro salvaje contando tu cuerpo Y nosotros abalcamos con furia la tierra y el cielo Con las ganas de ser indomable rompiendo barreras Nuestra historia de amor es común en la paz y en la guerra Y soy un potro, un potro, un potro que rompe sus riendas Cuando quiera alcanzar y vibrar otra vez con su hembra Y soy un potro, un potro, un potro por ti desbocado Por vivir el amor simplemente y hacerlo a tu lado Guardeteando Guardeteando en la capital Guardeteamos en la Patagonia Guardeteamos en el norte, en el sur No sabía que pasaba el amor que me importaba Yo solo era un demonio No pudo controlar su matrimonio Yo del amor he sido adicto Siempre buscaba algo distinto Porque la mujer que amaba Se marchó dándome vuelta a la cara Yo sin tu amor Y él sin tu calor No puedo creer que sea cierto Quisiera poder gritarlo Quisito Sin tu amor Y él sin tu calor Amigo, no sé lo que pasa Me muero de amor Y yo estoy en tu casa Sin tu amor Y él sin tu calor Son cosas de la vida Cositas del amor No pude No pude parar de tiempo No quería resignarme ni arrepiento Mi mujer se iba de casa Y no pude reaccionar, que es lo que pasa Yo pensé tenerlo todo Yo pensé tenerlo todo Con una mujer mayor Y se le tomó Tanto no creer que era su amante Que tenía un hogar Y marido Y marido quien ama yo Sin tu amor Y él sin tu calor No puedo creer que sea cierto Quisiera poder gritar lo que siento Sin tu amor Y él sin tu calor Amigo, no sé lo que pasa Me muero de amor Y yo estoy en tu casa Sin tu amor Y él sin tu calor Son cosas de la vida Y ya verán que No todo es lo mejor del amor Yo pensé tenerlo todo Con una mujer mayor Y se le tomó No creí que era su amante Que tenía un hogar Y marido a quien amar Y ella se puso a jugar Con un niño Que murió a ser su hijo Yo sin tu amor Y él sin tu calor No puedo creer que sea cierto Quisiera poder gritar lo que siento Sin tu amor Y él sin tu calor Amigo, no sé lo que pasa Me muero de amor Y yo estoy en tu casa Sin tu amor Y él sin tu calor Se tomó un azucón y la gris Y en su mejilla una lágrima cae Y ella sabe tan fuerte que sabe Que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Solo el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Mientras su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Le saco de hasta el alma Ya son las doce y me tengo que ir Y ya llegando la parte final Ya no hay carrosa ni príncipe azul Se queda sola con su soledad Sabe que en casa me espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Mientras su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Que saco de hasta el alma Hoy volví y lo intenté de nuevo Quería hablar con ella Y no quiso salir Me escondir Me escondí Y solo en un momento Salían abrazados Llorando me volví Nunca pierdo la ilusión Seguro que siempre será Una equivocación Ella no me va a olvidar Ella no me va a olvidar Pero no paro de llorar Quiero una solución Ménteme Y dime que nada es cierto Que yo todo me lo invento Que yo todo me lo invento Y sé Me quiere tu gran pasión Háblale Convénsela Te lo ruego No puedo vivir sin ella Y sé Que ahora me dice adiós Solo sé Que todo ha terminado Que ya me ha dejado Sin una explicación Sin haber No diga que he llorado No quiero que lo sepa Y pido ese favor No voy a rendirme, no No voy a dejar de luchar Por conseguir su amor Y voy a cuidarme más Conmigo pronto volverá Me dará su corazón Ménteme Y dime que nada es cierto Que yo todo me lo invento Y sé Me quiere tu gran pasión Háblale Convénsela Te lo ruego No puedo vivir sin ella Y sé Que ahora me dice adiós La encontré llorando por amor Lo sentí sufriendo con dolor Desagrando en mis piedras Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada No podía creerlo No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría la encontré Vente a su casa Recordé el pasado Tu hueco y esa me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Que hay desesperado Un hombre Que ocupa mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia Será un lugar Esa noche fría la encontré Vente a su casa Recordé el pasado Tu hueco y esa me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Que hay desesperado Que hay desesperado Que hay desesperado Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia Será un lugar No te la lleves al altar Todavía no Déjala que venía Otro poquitito más Y después Después me la llevo yo Estaba triste Solo y sin amor Y en un local Y hundí con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven Lo que ha pasado Y aunque ella vende amor En la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto Y en ese cuarto Con luz roja Cayó en el suelo Tu ropa y mi ropa Así nos amamos Y fuimos sudando Cotitas de amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reproches Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Oh, sí Guardeando, guardeando Estaba triste solo y sin amor Y en un local Yo vi con ella La cosa más bonita del lugar Sí Me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven Lo que ha pasado Y aunque ella vende amor En la ciudad Sí Ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto Y en ese cuarto Con luz roja Cayó en el suelo Tu ropa y mi ropa Así nos amamos Y fuimos dudando Cotitas de amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Amor de alquiler Que no me reprochas Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien te has acostado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Por no hablarte de amor Me quedé como un río sin agua Por no hablarte de amor Nunca pude saber que me amabas Por no hablarte de amor Tú te hiciste devota del cielo Por no hablarte de amor Me hice yo un pecador Me perdí en el infierno La novia de Dios Ay, mi niña De las faldas largas Pequeño corrió Nunca tuve valor De decirte te quiero Te quiero La novia de Dios Hoy te vi más hermosa Que nunca en la iglesia del pueblo Y creí que podía morirme De rabia y de celos Pero eras de Dios La novia de Dios Y yo un pecador Que no tiene remedio Por no hablarte de amor Por no hablarte de amor Te casaste con Dios en el cielo Por no hablarte de amor Me quedé con la rabia y los celos Por no hablarte de amor Tu belleza en mí es todo un recuerdo Por no hablarte de amor Le hice yo un pecador Que merece el infierno La novia de Dios Ay mi niña de las faldas largas Pequeño borreón Nunca tuve valor de decirte Te quiero, te quiero La novia de Dios Hoy te vi más hermosa que nunca En la iglesia del pueblo Hoy creí que podía morirme De rabia y de celos Pero eras de Dios La novia de Dios Y yo un pecador Que no tiene remedio Ella, ella es Devota del cielo Por no haber sido Correspondida a su amor La novia de Dios La novia de Dios Ay mi niña de las faldas largas Pequeño borreón Nunca tuve valor de decirte Te quiero, te quiero La novia de Dios La novia de Dios Hoy te vi más hermosa que nunca En la iglesia del pueblo Y creí que podía morirme De rabia y de celos Pero eras de Dios La novia de Dios La novia de Dios Y yo un pecador ¿Y dónde están las palmas? Jamás imaginé que llegara este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por adlarte otra vez Pero que ya no se ha perdido todo mi tiempo Y por mis errores Ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Lo más quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes La guarda de Carlos Paz Los sombras Santos a ver anexo De manos activados los guachos Pero con Pachurri El chero de un quilla Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro De tenerte Pero ves mi vida Que no fue así Pero que ya no se ha perdido Todo mi tiempo Y por mis errores Ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Lo más Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Quiero olvidar Quisiera contarte Una vez más Y soñarte Antes Del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Muchas gracias Quisiera Llorarte Una vez más Y soñarte Antes Del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Humillete Pídeme Perdón Llorando De rodillas Háblame Dime Que si ni tu vida No es la misma Implórame Que vuelva A besar tus labios Con ternuras Ruégame Que vuelva A llenar Tu cuerpo De caricias Convénceme Que no voy A arrepentirme Si te quedas Esta vez No basta fallarme Y que lo nuestro Va a marchar Muy bien Que de mis heridas No voy a acordarme Y pensaré Que todo fue un sueño Y una pesadilla Suplícame Que tenga piedad De ti Que mejor mueve El corazón Pídeme Que olvide Todo Y pídeme Otra vez Perdón Porque no será Tan fácil Que te dé Otra vez Mi amor Humíllate Dime Que no vales Nada Que tu mundo He sido yo Dime Que te sientes Sol Que te mueres De dolor Que tu vida Está vacía Y necesita De mi amor Humíllate Siente Lo que yo sentía Cuando me dijiste Adiós Úndete En la soledad De la tristeza Y el dolor Humíllate Del mismo modo Como lo hice yo Suplícame Que tenga piedad Que tenga piedad De ti Que mejor mueve El corazón Pídeme Que olvide Todo Y pídeme Otra vez Perdón Porque no será Tan fácil Que te dé Otra vez Mi amor Humíllate Húndete Dime 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 Que no vales Nada Y que tu mundo He sido yo Dime Que te sientes Sol Y que te mueres De dolor Que tu vida Está vacía Y necesita De mi amor Humíllate Humíllate Siente Lo que yo sentía Cuando me dijiste Adiós Húndete En la soledad De la tristeza Y el dolor Humíllate Del mismo modo Como lo hice yo Ahora Vamos a ver Que te dice Vamos a ver De diapes Para el chile Para el mar Y para el lado Para el gobierno Vamos Ahora son amores Ahí va Ahí va Para la catamarca Muñeco No sabes Lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí Ahí va No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Ahí va Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así Para Rubén Campero Que cumple un gran gira Más Ahí va Ahí está para la gente De Buenos Aires Ahí va Ni él, ni él, ni él, ni tú, ni yo Sabemos Sabemos renunciar Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad Huyendo de la verdad No puedo sonreír No puedo sonreír Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 Por la mañana Dile en la iglesia Un hombre estaba llorando Hoy salió de la prisión Y esa niñez Con vos pagando Se golpeaba fuerte el pecho ¡Dios mío! ¡Perdóname! ¡Tengo que saltar la cuenta! ¡Tengo un amigo que soy infiel! Que me ha robado todo ¡Hasta me mujer! Poróname la malud Por la causa de mi Sigo de odio y de rabia Se iba a vengar esta vez Y al tenerlo cara a cara Cayeron de rodillas Y pedían por su vida suplicando perdón Y ahí gritaba, soy un hombre No soy un cantador Y se fue, se marchó de aquel lugar Se perdió la oscuridad Eso lo quiso probar Si podía olvidar Si podía entender Si podía perdonar ¡Vamos todos! ¡Libre! ¡Libre! Como el viento el anda libre Ya no lleva el odio en su alma Porque al fin el todo prendió ¡Ahora! ¡Libre! Como el viento ahora es libre Ya no lleva el odio en su alma Porque a los dos Perdió ¡Los perdonan los dos! ¡Libre! Los condenados Los chulines Los chulines Los torcuados Las libres Y a pesar de muchas veces Fuimos dos en un armado Un amigo, un hermano Allí hoy hasta el chulador Ya teniendo cada cara Cayeron de rodillas Y pedían por su vida suplicando perdón Y ahí gritaba, soy un hombre No soy un cantador Y se fue Se marchó de aquel lugar Se perdió la oscuridad Y solo quiso probar Si podía olvidar Si podía entender Si podía perdonar ¡Vamos todos al valor! ¡Libre! ¡Libre! Como el viento Él anda libre Ya no lleva el odio en su alma Porque al fin Él comprendió ¡Libre! ¡Libre! Como el viento ahora es libre Ya no lleva el odio en su alma Porque a los dos Perdió Aquí me llores cerca Al encontrarte a mi lado Y nuestras almas fundidas Y no puedes cuidar Abrazo Y sentí la hija Tuve miedo de perderte Viste aquel momento sube No dejaré de comerte ¡Vamos! ¡Ámame! Como yo te estoy amando Quédeme Siempre te están esperando ¡Siempre, siempre! ¡Puédeme! En mis brazos tan ardientes Ardí, ardí Con mis mañanas alegres ¡Vámonos! ¡Ámame! Como yo te estoy amando ¡Ámame! 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 Siempre te estaré esperando ¡Puédeme! ¡Vamos! ¡Ámame! Mi corazón ¡Ámame mi corazón! ¡Ámame, Dios mío! ¡Ámame! ¡Ámame como yo te estoy amando, mi amor! ¡Ámame! 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 Quiero decirte algo que llevo muy dentro Tendrás que amarme con fuerza por todo lo que yo te quiero ¡Vamos todos! Ámame Ámame Quiero siempre te estaré esperando ¡Siempre, siempre! Úndete en mis brazos tan ardientes ¡Alégrate con mis callanas alegres! ¡Vamos! Ámame Como yo te estoy amando ¡Siempre, siempre te estaré esperando! ¡Siempre, siempre! Úndete en mis brazos tan ardientes ¡Alégrate con mis callanas alegres! ¡Vuelta! Tú que vienes a buscar pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar, ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida Ahora no sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Tú, qué tal mujer te ves Contéstame por qué Buscándome te encuentro una y otra vez Ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre en mi fono otra vez Te tengo que colgar, ya me tengo que ir Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora sin ti ¿Qué tal? No esperaba volver a verte ¿Cómo estás? Al tiempo se le olvidó pasar por ti Estás tan linda como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Si me olvidaba que no volvería Cuánto tiempo sin verte No dejé de quererte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Y me aleja de ti Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te falta Si es que el tiempo me lleva Y ya ves, sigues siendo el primer pensamiento al despertar Un descarro de mi alma sigue vivo en ti Que pase el tiempo y no me descaras ¿Qué más me dirías si dijera que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso en ti que te olvidé Que otra persona supo darme lo que un día me regalaste tú Y mientras sí digo que no te amo Cuánto tiempo sin verte no dejé de quererte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Y me aleja de ti Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te hace falta Si es que el tiempo me lleva Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te hace falta Si es que el tiempo me lleva Y ya ves, sigues siendo el primer pensamiento al despertar Ahí va el adicto criticar Cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Ahí va el adicto criticar Ahí va el adicto criticar Sin saber que estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y adiós Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Me llena mi corazón Es que me ayola beber Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero amor Estoy enamorado Ahí va el adicto criticar Mientras yo me estoy muriendo En la mesa de un bar Por tus recuerdos Ahí va el adicto criticar Porque no estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas Cuando los días amé Y es que yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Te cuida Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Que me ayola beber Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes Somos algo prohibido Somos algo prohibido Que hoy yo tengo a mi mujer y vos A tu madre a mi mujer y que nada nos importa Ni siquiera a los hijos Que no merecemos nada Solamente un castigo No vivimos de lo que dirán No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Un papel no es la felicidad Yo te amo Y esa es la verdad Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes Nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Por Dios Amo y te voy a ir a no ir No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes Somos desparados Todos saben que lo nuestro Es algo profundo Si supieran que te amo Como a nada en el mundo Dicen que por ser casados Somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos A tu marido Y que nada nos importa Ni siquiera a los hijos Que no merecemos nada Solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar No tenemos la felicidad Yo te amo Y esa es la verdad No saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo Todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro No puedo explicar que pasó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía ando buscando La salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina Si no voy contigo Intento volar Pero no te doy alas Se me quedaron tantas cosas En tu cama Que siento que este tiempo Se me escapa Me cantan tus palabras En mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba Poco a poco Paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua Se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces De comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes Y animales Y hasta que nos matamos Y todavía Sigo perdido En el desierto De tu cobardía Te lo dije Que si no lo intentas No sabrías Y si algún día Funcionaría Intento volar Pero no llevo balas Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que siento Que siento que este tiempo Se me escapa Me cantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba Intento volar Pero no llevo alas Se me quedaron Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que siento que este tiempo Se me escapa Y quiero volar Pero no llevo alas Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que siento que este tiempo Se me escapa Me cantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas Que nunca digas No me callo Y te marcas Mantengo la esperanza De ser capaz Algún día De responder las heridas Que me duelen Al pensar Que te voy queriendo Cada día Un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces Y que me abraces tan fuerte Voy sintiendo al fuego En mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Entrar en tus ojos Entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esas semillas Crear, soñar, dejar Todo surgir Aparcando el miedo Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz De sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Qué más hará lo que digan? ¿Qué más hará lo que piensen? Si estoy loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar La luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abandir Entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Y ver en tu rostro Cada día De cerezas de vida Crear, soñar, dejar Todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Me han dicho que te has vuelto a enamorar Y yo no comprendo por qué lo hiciste Si el fuego de tu amor Se desapareció Que no me digan Que con otro tú te fuiste Pero yo sé que un día volverás Y te tendré en mis brazos de nuevo Conmigo aprendiste a vivir y ser feliz Y tú con él no durarás Ni un momento Abrázame Solo te pido que lo entiendas Que es a mí a quien tú amas Solo abrázame Es mi cama A quien te llena Solo abrázame Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Abrázame Solo te pido que lo entiendas Que es a mí a quien tú amas Solo abrázame Es mi cama A quien te llena Solo abrázame Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Pero yo sé que un día volverás Y te tendré en mis brazos de nuevo Conmigo aprendiste a vivir y ser feliz Y tú con él no durarás Ni un momento Abrázame Solo te pido que lo entiendas Que es a mí a quien tú amas Solo abrázame Es mi cama A quien te llena Solo abrázame Abrázame Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Abrázame Solo te pido que lo entiendas Que es a mí a quien tú amas Solo abrázame Es mi cama A quien te llena Solo abrázame Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Abrázame 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 Solo te pido que lo entiendas Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Sí Abrázame 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 ¡Gracias!